Veteranos de guerra y excombatientes, desde la noche del miércoles se reunieron en la Plaza Salvador del Mundo para exigir a los diputados la aprobación de la ley de veteranos. Exigirle a la clase política y principalmente a los diputados de la Comisión de Hacienda y la Subcomisión a que ya dejen de estarle dando paz al sector de veteranos y que ahora este día se apruebe la ley. Aquí hemos tenido información de un alto funcionario del FMLN que el FMLN dentro de la Asamblea está cabildeando con algunos diputados del PCN y unos diputados de Gana para entorpecer la aprobación de la ley. Hablan de su descontento y advierten de más presión en sus peticiones de no ser escuchados. Le exigimos al presidente de la república que le pida la renuncia al ministro de justicia y seguridad Benito Lara que destituya al director de la PNC Mauricio Ramírez Landa Verde y al jefe de la UMO por represivos, cobardes y asesinos porque ya nos han matado veteranos de guerra. A nosotros nos utilizan como monedas de intercambio solo cuando hay elecciones y nos ofrecen el cielo y la tierra pero para pasados los comicios electorales se olvidan de este sector. Marcharon por las caídas de San Salvador de forma pacífica. Y exigir la aprobación de una ley que beneficie y dignifique a los veteranos de guerra. Al llegar cerca de la Asamblea Legislativa un cordón antimotín les esperaba. ¡Que viva papá! ¡Que viva! Los ánimos se caldearon al ver a otros veteranos ingresar sin ellos al pleno. Nosotros teníamos en la última comisión de Hacienda el punto precisamente lo presenté de que teníamos que incluirlo en la agenda fue incluido para poder bajar el dictamen a la Asamblea Legislativa este día. Nosotros particularmente como comité le damos un apoyo total a nuestra diputada por el apoyo incondicional que ha demostrado sobre el proyecto de ley y que ahora ese proyecto de ley se convierta en ley. ¡Traidores que traicionan a los veteranos! ¡Que quede claro ante los medios! Nosotros somos la única generación de veteranos limpios que no los hemos vendido. Dirigentes de estos movimientos entraron a la Asamblea Legislativa esperando la aprobación de la ley de veteranos. Esperemos que van a ver si incorporan la pieza de nosotros a la plenaria de hoy y que nos va a avisar en un ratito. Con imágenes de Emerson Amaya, Ronald Rivas, Noticias Cuatrovisión.